El futuro de nuestros niños pues se lo está negando pues a que sea un profesor o que lleguen a ser doctores, que sueñen algo porque no pueden llegar a hacerlo, porque no pueden estudiar, ni llegan al grado por afectación de la violencia que están haciendo esos grupos paramilitares en las comunidades. Si ya no hay una solución pues los niños se van a tener que prepararse para defender su familia. ¿Qué está pasando compa? Aquí vivían 30 familias, aquí era escuela, niños, jóvenes, evitaban a los ciudadanos, aquí había comisaría, pues al tiempo pues ellos, ese día desde que pasó el control de los ardillos que esperaron aquí, se desplazaron pues y ya no quisieron volver por temor de que fueran asesinados, secuestrados, llevados, ellos nunca volvieron a trabajar sus tierras y prefirieron ir por miedo pues porque era un grupo muy fuerte pues. Unos andan afuera como migrantes en Sinaloa, otros se fueron a otro lugar con su familia para vivir pues, pero ya no volvieron a su, a sus comunidades. En la comunidad de Zacapésco mataron cuatro compañeras, en la comunidad de Ayahuantepa dos compañeras, compañeras de la comunidad de Cossacán fueron cuatro compañeras también ya. Desde 2019 hasta esta fecha, 2021, pues ha habido asesinato de mujeres, de jóvenes, de hombres total, por todo son 34 homicidios que ha asistido pues, por parte de los grupos delictivos de los ardillos. Alejandro Encina quedó de que pues ellos van a venir acá en la comunidad de Cossacán, desde el 4 de enero que se comprometieron una minuta, hasta ahorita no han venido pues. Si simplemente hemos visto que ha estado la Guardia Nacional, pero cada vez que hay una denuncia por parte de nosotros pues, o por parte del pueblo o de la comunidad que denuncia rápidamente, por el grupo que quiera entrar acá en la comunidad. Pero que quieran estar diariamente en la Guardia Nacional así, no lo han hecho pues, porque ellos se retiran, van y vienen pues, y como quiera los grupos siguen operando pues. No, no, los hombres no pueden bajar porque lo agarran y lo descuartizan. Bajan las mujeres o lo que puedan bajar, comprar sus cosas, sus mercancías, los básicos que ocupan pues, pero así que bajemos por buena y pasear en el municipio que pertenece a las comunidades, no, ya no son libres pues, porque son cazados allá adentro pues, igual en José Joaquín Herrera, nadie puede vender sus productos porque ya no regresan y nos los quitan las cosas y los matan. Aquí es la comunidad de Tula Guerrero, la verdad que este pueblo sí está muy peligroso, porque nomás nos están espiando, nos miran que salimos. Nos han herido, nos han, este, ahora sí, este, hemos perdido familia, nos han torturado y pues, pero no es aquí pues saliendo de allá y nos agarran pues, y aquí pues este, hemos sufrido este, ya son diez enfrentamientos que el gobernador no hace caso pues, no hace caso, ya los niños están bien asustados, ya ni quieren jugar aquí ahorita en la calle, pues simplemente adentro nada más están. Ni han venido a visitarnos, de los diez enfrentamientos no han venido. ¡Gracias!